Mucha gente se equivoca y en particular el régimen en sus respuestas también cuando pretende darle una respuesta a una protesta que ellos suponen de carácter político en su inicio. Y yo creo que eso no es lo correcto. Estas protestas que se originaron a principios del mes de febrero tienen su razón de ser en la inseguridad que en el país se ha convertido en una problemática tremenda. 25.000 asesinatos en el año 2013. Tiene que ver en la inflación, una inflación que ya ronda el 60%. Tiene que ver con los índices de escasez, del desabastecimiento que ya supera el 30%. Tiene que ver con las devaluaciones continuas que empobrecen cada vez más a los venezolanos. Esas protestas que tienen entonces un origen de carácter socioeconómico, desde el punto de vista social hay una implicación, por la mala administración, la mala forma de conducir la economía. Pero quiero decir que en el transcurso de que esto ha ido avanzando, yo creo que más y más gente se viene convenciendo de que no hay ninguna forma de darle una solución a la crisis económica y que por lo tanto se traduce en una crisis social bajo el modelo político que gobierna o que desgobierna, deberíamos decir, a Venezuela. ¿Y por qué? Porque este modelo político fracasado en muchos otros lugares tiene como esencia primordial, como razón de ser, la destrucción del aparato productivo privado. Y eso es a lo que se han dedicado durante 15 años que tienen ya en el poder. Esa destrucción del aparato productivo privado nacional tiene además su sustento en lo que han venido manejando por ya 12 años, que es todos los recursos que genera la renta petrolera se dedican, además de distribuirlo para buscar apoyo político en el exterior, en el país desde el punto de vista de las misiones, desde el punto de vista de un incremento realmente importante en lo que es el empleo público. Tú pones a depender a todos los trabajadores de lo que es el Estado. O sea, todos los trabajadores para poder ejercer su trabajo, para poder cobrar, para tener un sueldo, tienen que depender del Estado. Y esa es la política diseñada, motivo por el cual no hay forma de que pueda haber una solución de ningún tipo, ni negociada, ni diálogo. No hay forma, porque el modelo político no lo permite. De modo que la solución de la crisis económica, la solución de los problemas sociales, tiene una sola salida. La salida es el cambio del modelo político que gobierna Venezuela. ¿Se podría decir que Venezuela está en quiebra económica? Bueno, no podríamos llegar a ese extremo, porque de alguna manera tú tienes una empresa como Petróleos de Venezuela, que es lo único que el país hoy día exporta, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial. Y eso, mal o bien, exportar alrededor de unos 900.000, 850.000 barriles por día, que se venden precisamente en el mercado de los Estados Unidos. Quiero decir, el único mercado que paga de manera en efectivo y que paga de manera cierta a Venezuela, es un dinero que tienes que multiplicarlo. Estamos hablando de más de 330 millones de barriles al año, que a un precio de 100 te da un ingreso superior a los 30.000 millones. Pero no es menos cierto también que se ha incrementado de una manera absolutamente desmedida todo lo que son los costos en la producción de esos barriles, que se ha incrementado de una manera desmedida las compras que Petróleos de Venezuela tiene que hacer de gasolina, de diésel y de crudo, para poder mantener a sus clientes y poder generar estos ingresos. De modo que, entre lo que ingresa y lo que neto llega al país, hay una diferencia importante. Entonces, podríamos decir que en Venezuela hay una seria, muy seria, muy profunda crisis económica que se traduce en un país que tiene una economía de puerto, donde prácticamente todo lo que se consume se importa y no tiene o tiene cada vez menos divisas para comprar. No podríamos llegar al extremo de la quiebra porque los países no quiebran, pero sí que tiene una situación económica realmente crítica. ¡Gracias!